No te fuiste hasta el cielo, sin saber por qué, sin saber por qué te fuiste, sin saber por qué, sin saber por qué te fuiste. No te fuiste hasta el cielo, sin saber por qué te fuiste, 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 sin saber por qué te fuiste. Nosotras somos María Yauta y yo soy Cris Yauca.